Soy crujimero y me gusta su horario 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 El reloj de oliva A buscar una ilusión De la lluvia El reloj de oliva 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 Música 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 Si bien, que venía de por nosotros, pensando en ti, y ahora, aquí estamos, me da tanto gusto, sería el destino. ¿Cuánto tiempo haces? ¿Qué casualidad de encontrar otra vez? Las mujeres del grito, hacen muchos tijeros, que no te miro con dos ojos, como has estado, como has estado, no has sido, pero antiguamente no te miro. Si bien, y a noche, que son chico, soñé de ti voy a por nosotros, que son chico, soñé de ti voy a por nosotros, me importa madre, si te odias no me quieras, que te divierta con el juicio que te quieras, me importa madre, si te odias no me quieras, madre me importa, si me quedas, madre me importa, si me quedas, oh no. Dices que quieres, que yo te perdone, porque quieres, regresar con papi, que te odias no me quieras, que te odias no me quieras, me va a llevar, si me quedas, madre me importa, si me quedas, oh no. no me importa, me importa madre, si me llevas no me quieras, Ya me contaron ensayas con quien quieras, no te importa más si te vas o te quedas, más me importa si te quedas, más me importa si te quedas. Cuanto te acuestas, te acuestas con los virgen, no amaneces, venga, pues yo me despido, me dicen todos que estás bien acabada, no vayas, venga, no vayas, venga, no vayas, venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 v Otro día, toda mañana, en esa paz Como tiene que cumplir la paz, la mejor vida Tú ya sabes que no puedes mirar a su volcán Y a su vida, por la calle, en todo el mundo A llevar a la punta, por ser bonita Y a su vida, por la calle, en todo el mundo Y a su vida, por la calle, en todo el mundo Estás feliz, ¿sabes? tenga un aplauso por el posible en la casa que soy un oh I can't see I can't see that oh ya no me muero I'm this close I'm gonna be the same 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 No más acuerdas del viento Que me quedé suspirando Lo que me hiciste a mí Yo tanto estoy, quiero olvidarlo Porque Dios me adorará Y después de un día Que me dejaste llorar Chimona 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 No abandona más de toda la casa Morerá la causa que es de mi tortura Bailaste con mi corazón y ahora tú Cándalos mío, vas a apagar todo Cándalos, abuelo en todo Cándalos, respancia y amor Tengo derecho con el mundo Yo quiero que llegue a tanto dolor Quiero encortar No abandona más de toda la casa Cándalo más de toda la vida No suprimido espiritual No abandona más de todo Música 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 en la casa Donde quieras que estoy, te voy mirando El viento me ha quedado Algo sin cambio, me voy a Que no me dejé llorando Que la tierra pisando el sal Que entre ellas te alumbrará Tu camino, tu pueblo inmoral Que boca borrando está Los besos y lengua que yo te dije Corazoncito tirano Que la tierra pisando el sal Que estrella te alumbrará Tu camino, tu pueblo inmoral Que boca borrando está Los besos y lengua que yo te dije Corazoncito tirano Oh, grandios Cuánto sufrir la vida Corazoncito tirano Por no querer Así Él no sabe bien Sufrir la vida Sufrir la vida Que yo te amo La vida Ya no sabe bien Algo a sufrir la vida Voy a la vida Que antes de amar Que antes de amar Que antes de amar Que antes de amar Con el sufrir la vida 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 La ufes Bájarse y es que estoy en los ojos estoy viendo en los ojos y hoy es que te veas un día que sepa que te quiero y vamos a comer en el cielo y los ojos en los ojos en los ojos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un saludo Este corazón Mi amor que adorará Se está muriendo Tarde o tarde Como un secreto En la luz de los días Tu me haces Tu me haces Tu me haces Conmigo A alma de ti A vida Tu me haces 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bafona! ¡Gracias para irme en camino! ¡Siguen a todos los esteros! ¡Y destino es la convención! ¡No hagas misión desde el futuro! ¡Adiós! ¡No hagas misión desde el futuro! ¡Siguen a todos los esteros! Y no hagas misión desde el futuro ¡Y destino es la convención! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a todos los esteros! ¡Y destino es la convención! ¡Están todos los esteros! ¡Eres un nuevo hombre! ¡No, no, no, no! No te cansaste, porque tú eras tú Tu tiempo ya hay que mirar, ¿sabes? ¡Eco, sí! ¡Eco, sí! Y'all can't remember to listen to my Houston right now tonight. I'm going to go with Houston for the Beach of Arnie. Oh yeah, we got time for a few more songs. One or two more. I'm going to show you the DJ. Thank you everybody for coming out tonight. I've been having my son to help me through this hangout event. This is Daniel Devon and Houston Texas for the Beach of Arnie. Make sure y'all go for the Houston Astros to Marri, have a beat. For the Beach of Arnie, we're back. Oh, we got this. Ya we got this now! Can't we keep going. boy to have they coursework Y P. I con los ojos las marinas ganan milagros entonces tu amor me volverá en tu casa no me quieres por borracho y muy perdido y en tu casa no me quieres porque soy el mar volado muria por otro esc���urdurururururururururururururururururururururururururururururururururur ま Blessed Hermana ¿Qué será que te quiero con toda la fuerza de tu corazón? ¿Qué será que te quiero con toda la fuerza de tu corazón? ¿Qué será que te quiero con toda la fuerza de tu corazón? ¿Qué será que te quiero con toda la fuerza de tu corazón? ¿Qué será que te quiero con toda la fuerza de tu corazón? ¿Qué será que te quiero con toda la fuerza de tu corazón? ¿Qué será que te quiero con toda la fuerza de tu corazón? ¿Qué será que te quiero con toda la fuerza de tu corazón? ¿Qué será que te quiero con toda la fuerza de tu corazón? ¿Qué será que te quiero con toda la fuerza de tu corazón? ¿Qué será que te quiero con toda la fuerza de tu corazón? ¿Qué será que te quiero con toda la fuerza de tu corazón? ¿Qué será que te quiero con toda la fuerza de tu corazón? ¿Qué será que te quiero con toda la fuerza de tu corazón? ¿Qué será que te quiero con toda la fuerza de tu corazón? ¿Qué será que te quiero con toda la fuerza de tu corazón? ¿Qué será que te quiero con toda la fuerza de tu corazón? ¿Qué será que te quiero con toda la fuerza de tu corazón? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!